Le voy a declarar mi amor a Juana, compadre. ¿Firme? Sí, ya lo tengo decidido. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tiene de malo si alguien nos ve? ¿Acaso no estamos seguros de lo que sentimos? ¿De que nos queremos? Sí, pero a mí sí me importa lo que piense la gente. ¿Por qué? No eres una chiquilla, no tienes que darle explicaciones a nadie. Marina, no sabes cuánto he soñado este momento. ¿Quieres estar conmigo? No. 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 No.